Hemos revisado la documentación y el Coronel Tapia tiene toda la predisposición de ir. Esas son las razones por las cuales hemos ido. Esas son las razones por las cuales les hemos convocado esta reunión, inclusive para hacerles preguntas como las que les hice hace un rato. Les decía Luchito que nosotros hemos ya conversado con el Secretario de la Comisión de Fiscalización y con la Presidenta de la Comisión de Fiscalización y tenemos básicamente una estrategia en cuatro puntos. Uno, convocar al delegado del Ministerio del Interior o al señor Ministro del Interior para que informe las razones por las cuales la policía no les asiste a ellos a la hora de querer ingresar a sus terrenos a pesar de que hay oficios pidiendo que eso pase. Segundo, se convocará al perfecto de Bolívar y al perfecto de Guayas para que expliquen la razón de por qué no han podido cerrar la frontera de las provincias en la zona de ellos. Tercero, vamos a convocar a los señores registradores de la propiedad tanto de Chizanes como de Bucay para conocer las razones, para levantar una base de datos y conocer las razones de por qué unos tienen inscritos sus terrenos en Bucay y otros tienen sus terrenos inscritos en Chizanes. Adicionalmente, vamos a convocarle al delegado del Consejo de la Judicatura, no sé si de Bolívar o el presidente del Consejo de la Judicatura a nivel nacional, para que explique en qué circunstancias se encuentra el proceso judicial que ellos comenzaron en acción reivindicatoria por el tema de sus terrenos, porque aparentemente el proceso no avanza y tenemos cierta coincidencia de que hay razones externas que hacen que el proceso no avance. Estábamos hasta ese punto y les decía que una de las razones por las cuales no hemos viajado todavía a la provincia y no hemos viajado todavía a los terrenos es por este tema de la situación política suya. Es decir, al ser usted un asambleísta de oposición, nosotros lo que queremos es garantizar que las personas, que los paisanos que nos acompañan, tengan certeza de que lo que nosotros vamos a hacer va a resultar efectos, pero para eso nosotros debemos tener ya medianamente amarrada la balsa en la Comisión de Fiscalización para que se dé trámite, porque si no, si nosotros íbamos, y hasta ahí nos quedamos en la conversación y ahora continuamos, si nosotros íbamos y les decíamos, sí, ¿saben qué? Ya vamos a hacer y presentábamos sin hablar previamente con esta gente y preparar la cama, como se dice regularmente, para lanzarnos todos, corríamos el riesgo de que nos digan no. ¿Sabe qué, guambrito? No. No, eso es de la oposición. Y ahí nos quedábamos todos colgados, ¿no es cierto? Y por gusto íbamos a generar expectativas entre sus compañeros. Y ellos se iban a ir contra ustedes como dirigentes y finalmente se iban a ir contra nosotros como autoridades. Entonces la idea es no mentirle a la gente. O sea, aquí nosotros queremos hablar con absoluta fatalidad. Hay toda la buena voluntad para ayudarles, hay toda la presposición, hemos conocido el caso, lo sabemos, lo hemos leído, lo hemos estudiado a profundidad. Pero de ahí a decirles, vamos a ganar y sal esto en 15 días, no podríamos decirles porque esto depende de todo el trabajo que hagamos en conjunto. Adicionalmente también les decía que vamos a solicitar que se haya recibido un representante de cada cooperativa en la comisión para que ellos expongan directamente su caso y que les escuchen, ¿no es cierto? Y de esa manera nosotros podemos un poco bloquear esa lógica de que como viene a través del asambleísta la oposición hay que negarse. Ya cuando ellos ven que es la gente, la directamente perjudicada, la que viene, la que habla, y ahí ellos como que lo conocen. ¿Puedo decir algo? Sí, yo quiero interrumpir un momentito para saludarles. Les saludo muy afectuosamente, cariñosamente a cada uno de ustedes y valoro muchísimo la presencia de ustedes aquí. Yo sé el esfuerzo que se hace para llegar a Quito, estar defendiendo un aspecto que a ustedes les corresponde y considero que estando juntos diciendo la verdad vamos a alcanzar este objetivo que ustedes se proponen. Aquí el doctor muy bien manifestó, tenemos que hacerlo todo de forma transparente. No podemos estar engañándonos sino decir las cosas que lo hacemos para que ustedes conozcan cómo vamos a seguir llegando. Ustedes saben, yo soy el coronel Lucho Tapia, asambleísta, este momento independiente, pero de oposición al gobierno. Bajo esa condición nosotros les estamos planteando cuál va a ser nuestro aporte a ustedes. Y es muy, en forma muy clara, creemos que el camino es por la comisión de fiscalización, donde yo soy parte de la comisión. Y ojalá, ojalá, el asambleísta Chávez también apoye a nuestra iniciativa, porque no sé si ya le dijiste algo, se ha negado a estar aquí o continuar en el proceso. Pero yo ya les di la palabra y vamos a irlo hasta el último de la gestión con ustedes. Ahora, yo lo que quisiera saber es que una vez que conocemos la problemática, vamos a presentar esto a la comisión de fiscalización. Yo quiero saber cuál es el objetivo de ustedes alcanzar. ¿Qué es lo que desean alcanzar? A ver, ¿cuál es? Eso lo... Sí, a ver. ¿Qué quieren? Ya, el tema es, sí, eso también tenemos que dirigir para poner ya en la petición. Por un clarito, ¿qué quieren? Ya. Entonces, bueno, una vez que ustedes lo hagan eso, vamos a seguir adelante y cuando sea pertinente, yo estoy dispuesto a irme las veces que sea ya al lugar de los hechos. Pero también hay que poner nosotros, mejor ser conscientes, ¿a qué iría? ¿A qué iría? Porque si es productiva, excelente, ¿no? Llevar alguna autoridad, ahí sí, pues, ¿no? Nosotros estamos con ustedes. Hay veces que ustedes exponen aquí en papeles y estamos de acuerdo. Irnos allá, yo se les digo, ¿cuál sería el objetivo de ir a presenciar si nosotros estamos con ustedes? Lo importante sería llevar a alguna otra parte que no seamos, aquí somos la una familia, ¿sí? Entonces, no es el hecho de ir allá, ya está solucionado. Y también yo me sentiría un poco incómodo ir allá y no presentarles a ustedes alguna esperanza, alguna solución. Si la solución es aquí, no es el punto. Claro. Sí. A ver, voy a decir, ya voy allá y vea esto. Es lo mismo que está aquí, sino que hay un físico. Pero eso quiero que me comprendan. No es porque no quiero ir, a mí me encanta, yo conozco, pero es la realidad. Correcto. Sí. Porque si fuera a irme yo allá, está muy encantado porque mi presencia es la solución. Está encantado. Vamos ahorita, ¿no? Nos vamos este rato porque mi presencia es vital, importante, pero ya le digo, seamos prácticos, le trabajemos aquí, hay producto de la reunión de la comisión, qué bien que diga, vamos a conocerlo, o exista en comisión, vamos, pero así, no es. No, no, tiene objetivo. Claro que nos vamos a tomar un pájaro azul, todo eso, pero, uno se toma y le hace mal el chichaki porque no ha hecho nada. Él viene con chichaki moral. Moral, claro. Entonces, vámonos, continuemos con ese asunto y les digo, ayer hablé con la, con la presidenta de la comisión, con el secretario hablaste tú, todas las cosas estamos encaminando, o sea, el procedimiento, pero ahora sí, si quisiera preguntarles a ustedes, acá, doctor, qué es lo que quieren. Ya.